Bienvenido, muchas gracias por este tiempo. ¿Cuál es su nombre y de qué parte de Colombia viene? Yo soy Luis Aponte, soy de Rihuacha, La Guajira, de la franco norte de Colombia, de la península de La Guajira, del mar Caribe. ¿Y quién nos trajo México? Bueno, vine hace muchos años con una maleta de sueños. Vine a estudiar arquitectura. ¿Hace cuántos años? Enero 81, todavía usted no nacía. Ni en proyectos. Así es. ¿Más o menos ahí, unos 40 años? Enero 81, 42 años. Venimos a estudiar en la UNAM, la UNAM era reconocida y tenía profesores como Luis Barragán, como Mario Pani, el mismo Ricardo Legorreta, etc. Entonces era aprovechar eso y venimos a estudiar a México. O sea que usted estudió con los grandes. Con los grandes, gracias a Dios. ¿Y cómo fue que se decidió por México? Había tres alternativas. Uno era Brasil, porque estaba Oscar Niemeyer, que había hecho Brasilia, que era tremendo. Pero había que estudiar portugués y el portugués como no me gustaba. El otro era España. Y decía a mi madre, no, pero hay que pasar el charco, me queda muy lejos. Europa, no, no. Entonces el otro era México. Y México, la UNAM estaba de las universidades más importantes en Latinoamérica. Entonces era español y decidimos venir a México mejor. Y antes de investigar todo este proceso académico, ¿usted ya había tenido algún tipo de contacto con México? No, 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 no. Solo el de las películas, desde Pedro Infante, José Alfredo Jiménez, eso, ¿no? Ese legado o el chapulín con México es muy querido en Colombia. Así como a ustedes les gusta la cumbia y a nosotros nos encanta el mariachi. Y lo mejor para nosotros es una canción de José Alfredo Jiménez o un Pedro Infante o un, no sé, tantos, tantos. Jorge Negrete, las películas aquellas del cine de oro mexicano, como, cómo olvidar la ranchera, Antonio Aguilar, todo eso. Entonces esa influencia. Ya la traía. Así es. Hace un momento dijo, con una maleta llena de sueños. En aquel entonces, ¿cuál era uno de sus sueños más grandes estando en México? Ay, pues esto era importante, diseñar, diseñar algo pregnante, algo que trascienda. Y bueno, hemos logrado hacer cosas aquí en México, así es. Y ya sabía, entiendo que ya sabía de estos arquitectos mexicanos. Así es. ¿Qué era lo que más le gustaba de la obra de ellos, de su trabajo? No, imagina su obra, es importante. Por ejemplo, Luis Barragán, de los más sobresalientes, gana el premio Nobel de Arquitectura. Ningún latinoamericano se ha ganado ese premio. Entonces era algo que yo decía, no, pues yo quiero ser como ese. Increíble, con el uso del color y la textura, hizo un lenguaje propio. De hecho, tenemos el legado de Luis Barragán y, caramba, con mucho orgullo lo tratamos de impulsar, de seguir esa escuela. Y por aquellos entonces, ¿cómo se percibía un colombiano en México? Por allá del 81. No, bien, muy bien, muy acogido. El mexicano es un gran anfitrión. Hay una frase muy bonita del mexicano que es de nota sencillez, humildad. Ven a tu pobre casa a echarte un taco. Eso es muy humilde, eso es muy, 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 muy diciente del mexicano. Entonces, no, no, tenemos una gran acogida. El mexicano es un gran anfitrión, como le decía, y nos trata muy bien. De hecho, por eso nos quedamos acá. Y hubo algún proceso. Como México no hay dos. Correcto. ¿Y hubo algún proceso durante el estudio, por ejemplo, en el que usted dijera, ay no, ya, esto está muy difícil, ¿me vuelvo? No, devolverme nunca, porque era como llegar derrotado, ¿no? Pero sí, la arquitectura es muy difícil, mucho trasnocho. Yo veía la luz todos los días. Amanecía en el restirador. Cuando ese era el restirador, la mesa de 60 por 90 y el plano y esto, ¿no? Entonces, no, si era difícil, pero no imposible. Entonces, era echarle ganas, como en todo, si no le echas ganas, pues no pasa nada. ¿Qué fue lo que más le impresionó de México en aquel entonces? No, pues todo, todo, desde el mariachi, su música, su comida. Yo digo que México y Colombia son afines. Somos el mismo indio con distinto huarache. Igualito, somos muy afines. El maíz, por ejemplo, es la base, la imitación, es la raíz. Aquí hacen tortillas, ahí hacemos arepas o gorditas. Entonces, es muy similar. Me salta un hecho que marcó la historia de los mexicanos y que quisiera saber cómo lo vivió usted y si significó un cambio en lo que usted estudió. Estoy hablando del terremoto del 85. Claro que sí, yo iba a clase a las 7 de la mañana y de repente, ¿no? Eso fue tremendo. Pero ya estaba yo en décimos en Nimoque. Ahí decía yo, me voy a Colombia. Ahí sí dije, me voy. Pero ya estaba a dos, tres meses de terminar la carrera y bueno, pues ni modo, no aguantamos. Fue un caos que lo vivimos. Y tocó aprender a vivir con eso. Claro. Y bueno, se dice que cambiaron las normas para construir a raíz de ese entonces, ¿verdad? Así es. Ahora es más exhaustivo, más varilla, más cemento, más grava, más calculado, antes las construcciones eran light, por eso se cayeron un montón de hoteles, un montón de obras. Pero los edificios bien hechos perduran y ahí están. Y en su formación de arquitecto, ¿usted considera que México tiene edificios seguros hoy día? Claro, claro, porque México está, dice Guadalajara en un llano, México en una laguna, entonces México es pura agua. Entonces México era lacustre, cuando los aztecas eran en canoas, era una venecia. Pero bueno, para eso hay pilotes, hay cimentaciones. El pilote es hasta la tierra dura, hasta la roca. Entonces puede haber, no sé, 50, 100 metros, 200, hasta el manto firme. Entonces sí, hay edificios muy seguros, claro que sí. Y ahora es más exhaustivo, los sistemas constructivos se han mejorado, han ido cambiando por los temblores. Se escuchaba, ¿no?, que la torre va a comer. Muchos decían que estaba muy fea, pero que es un edificio muy seguro porque tiene un montón de amortiguadores, ¿no? Sí, claro, que son pilotes. Los pilotes son amortiguadores que van regulando el movimiento y no importa, se bambolea, rico, no hay problema. Ok, y en esa parte académica, ¿qué más oportunidades trajo México? Ay, corazón de todo, es que México, México es muy grande, México nos abrió las puertas y oportunidades de trabajo son todas. Trabajamos en arquitectura mucho, hicimos desde 160 casas para Infonavit, hicimos, ¿se pueden comerciales? Sí, claro. Hicimos plazas fiestas, Matamoros, Zambors, no sé, aquí, aquí hemos hecho grandes edificios y así, ¿no? Y supongo que aquí hizo familia. Aquí hicimos familia, así es, así es. ¿Y cómo fue que conoció a su esposa? En la escuela, en la escuela. O sea, que ella también es arquitecta. No, es abogada. Ah, bien, es abogada. Es abogada. Y hace un momento me contaba que usted es paisajista. Sí, urbanista y paisajista. Nos tocó estudiar, hice urbanismo en Canadá, en Vancouver, y paisajismo lo hicimos en Japón, en Tokio. Así es. ¿Y qué tal esas experiencias de nutrirlo ya, las bases aquí y después...? No, y más, es muy enriquecedor, muy enriquecedor, porque, por ejemplo, urbanismo en Canadá, en Vancouver lo diseñó Thomas Edison, Edison, y Japón, pues paisajismo es cómo integrar la naturaleza con la arquitectura y hacer cascadas o parques ecológicos o zoológicos y así, ¿no? Y eso lo integramos en la carrera. ¿Y cómo fue para usted el primer proyecto, digamos, grande o importante ya como arquitecto? El primer proyecto, cuando regreso de mis viajes de posgrado y eso, hay una oportunidad de irnos a Puerto Vallarta, esa es mi primera obra, para hacer un Best Western, un Best Western, quería unos bungalows cinco estrellas, así, tipo americano, y esa fue la primera obra. Y de ahí nos fuimos a Matamoros, Matamoros a hacer plazas fiesta, Matamoros, hicimos unos denis, un centro comercial, un soriana y un cinema. Luego ahí nos dieron la oportunidad de hacer 160 casas para Infonavit, hicimos dos, Banorte, un centro financiero y una sucursal. Banorte son bancos de Monterrey. Y de esta parte urbana, ¿hubo que aprender mucho más del mexicano? O sea, ¿de cómo es el mexicano? Claro. Sí, meterse a su cultura, su idiosincrasia, su ideología, sus costumbres. Sí, claro. Por ejemplo, yo para diseñarle una casa a alguien, tengo que saber quién, cómo se comporta la persona, a qué hora se acuesta, a qué hora se despierta, a qué se dedica. Porque no es lo mismo diseñarle una casa a un médico que a un deportista, ¿verdad? O a un abogado. Son diferentes, diferentes actividades. Tengo que ver el punto neurálgico de la persona para que ella se identifique en su espacio. Claro, que sea funcional y lo que acaba de decir, se identifique. Pero entonces, me viene aquí una curiosidad. diseñar 160 casas para el Infonavit me parece una locura. Ay, sí, estamos locos. ¿Cómo hace para ajustar un diseño que pueda ser funcional para tantas personas? Claro, eso es un buen punto, eso es una buena pregunta. Son impersonales porque usted no puede, no puede darle gusto a las 160 familias. Entonces, usted diseña un prototipo o dos, tres tipos de diseño, En cambio son casas duplex de dos niveles, son dos, tres recámaras. Pero por eso esas casas Infonavit, cuando la familia empieza a vivirla, empiezan a remodelarla, a pintarle, a aumentarle el cuarto, que la cocina es muy pequeña, o el baño, o sea, no sé, porque son impersonales, no tienen el sello propio. Entonces, por eso las Infonavit terminan remodelándolas, porque son pequeñitas, porque, pero bueno, son tipo comerciales, son ese tipo de casas. Claro, se busca que sean funcionales. Funcionales y como abarcar, como que, como que agradar a cierto tipo de, pero no todo, no todo. En ese punto, me dijeron muchas curiosidades, me parece maravilloso. Alguna vez ya tuvimos una charla sobre arquitectura. Ok. ¿Qué le parecía la arquitectura de México? O sea, ya cuando llegó y la vio en vivo y a todo color, ¿qué sensación le dio? Hermoso. Los patios centrales, por ejemplo. Los patios centrales, la fuente en el centro, y las viviendas alrededor y me recuerdan las películas aquellas, ¿no? Que llegaba en la hacienda, en el caballo, ¿no? Y las alturas, la mayor escala para que pudiera entrar en su caballo sin bajarse y con el sombrero aquel y todo. Y todo eso, es muy, el color, el uso del color, que Luis Barragán lo enfatiza mucho, el rosa mexicano, y la textura áptica, la textura rústica, lo rústico del mexicano, la teja, el barro, la madera, ¿cómo con esos elementos hacen algo hermoso? Entonces, mexicana es muy disiente, es muy amplia y es muy difícil. Me llevaría toda la entrevista hablando de eso. Claro, porque logra integrar esos materiales, aparte de la identidad visual del país. Claro, la teja, el barro, lo que es el barro, la madera, el cemento, todo esto, pero le da un aporte muy personal, muy regional, ¿verdad? Y eso es México. Y viendo cómo se moderniza, y usted, que está en la parte del centro histórico, hace un momentito nos contaba cómo le parece que coexiste la modernidad de esta nueva arquitectura, por así decirlo, con lo colonial o con lo clásico que es el centro histórico. Yo digo que vamos con la modernidad. No es posible quedarse en el 1800. Estamos en 2022 y creo que en la época van cambiando los materiales, van cambiando los espacios, los requerimientos, entonces van cambiando los diseños también. Ahora es más modernista, desniveles, ¿verdad? Otro tipo de texturas, otros pisos. Más minimalista, ¿no? Más minimalista, y sí, es válido. Aunque una casa de campo, bueno, se recurre, se va a la teja, al barro, a la cantera, sobre todo, todo eso. ¿Cómo fue que usted llegó al tema de la restauración y a esta dirección de la restauración de los edificios del centro histórico? Lo estudiamos, lo estudiamos. Yo estudié urbanismo, ¿verdad? La misma restauración, estudiamos. Y llego acá, llego a México. Realmente cuando yo me voy a Puerto Vallarta, viniendo de Italia, lo primero que hago es Puerto Vallarta. Ah, porque un, es que todo es así. Un hijo, un hijo del dueño estudiaba conmigo. Entonces, oye, es que mi papá tiene unos terrenos y quiere hacer algo. Entonces vinimos a hacer bungalows para la Best Western. Y de ahí nos fuimos a Matamoros. Y de ahí nos fuimos a Monterrey y así, ¿no? Estamos viajando. Entonces cuando llego a Ciudad de México, llego con un proyecto de los Amborgs para hacer, antes eran denis, antes eran los denis restaurantes, usted se debe acordar. Y la denis era franquicia americana. Entonces se acaba la franquicia y el grupo Carso, el ZDIN, compra la franquicia. Y hace una convocatoria para remodelarlos, quitar la imagen de los denis americanos y que sea algo mexicano. Entonces yo concurso. Y ganamos, ganamos la licitación con el uso del color. Entonces con el color le iba yo a cambiar de denis a Zambor's Café. Todos los Zambor's Café yo los hice. 12 Zambor's, en Ciudad de México hice 12 Zambor's. Hice dos en Acapulco. Acapulco hicimos dos, el costera y el condesa, yo los hice, Zambor's Café. Y después nos vinimos a Ciudad de México. El primero fue uno que está en Monterrey. Monterrey e insurgentes. Uno que está en esquina es Rosa Mexicano. Todos los Zambor, Rosa Mexicano, con Azul Rey en los ingresos. Enfaticé las entradas con Azul Rey. Era un biombo de Azul Rey. Ahí está. Y Rosa Mexicano. La textura, la pared en Rosa Mexicano, con textura áptica. Con la piedra de 4 centímetros para que realzara. Con eso, eso era el lenguaje Luis Barragán. Con eso ganamos la licitación. Y nos dieron 14 Zambor's, 15 Zambor's. Dos aquí, dos en Acapulco, uno en Matamor. Sí, así es. La próxima vez que vea alguno de esos. Zambor Café. Usted, Rosa. Todo lo Rosa Mexicano lo ha dicho. Pero, ¿sabe qué? Suena a presunción. No me gusta. No me gusta hablar de eso. Pero es importante ese legado y ese aporte en esta parte arquitectónica a México. Claro, claro. O sea, porque uno a veces puede ir a tomarse un café y no se da cuenta quién lo diseñó, ¿no? Claro. Bueno, ¿cuál es su interacción con la arquitectura orgánica? ¿Le gusta ese tipo de arquitectura orgánica que coexiste con el ambiente? Cómo no, cómo no. Porque es integrarse, es mimetizarse con la naturaleza y aprovecharla. Por ejemplo, captar el agua de lluvia, que se pierde, se van los drenajes. Eso usted la puede captar, llevarla a unos filtros carbón activados, musis reversa, decantación. Y es un agua súper pura, porque ya el agua viene tan ácida, de tanta acumulación, que ya no la puede tomar. Pero sí la trata y la manda a cisternas. Es un agua súper potable. Igual, igual puede ser paneles solares para tener su propia energía solar y no depender de la CFE, no le irá al recibo de luz. Igual, si usted hace un barreno, si usted hace una sonda en su casa, puede llegar al manto freático y tener su propia agua, porque es lacustre. Hay muchas inundaciones. De hecho, el centro histórico tiende a inundar. Se ha inundado muchas veces. Se lo hubieran dejado así, lo hubieran mimetizado, hacer esa arquitectura orgánica que dice, se hubiera tratado de convivir más con lo natural. No cortarla. Por ejemplo, el agua. Cuando llueve, el agua busca su curso natural. Y si la tapó y tiene, no sé, 20 años que ya no, cuando llueve duro, va a volver otra vez a su curso natural. Claro, que es como, por ejemplo, Venecia, ¿no? Que adaptó toda su arquitectura y todo su sistema al agua. Sí, claro. Al agua. Y las calles son lacustres. Y pasan en góndoles. Y es hasta muy romántico, ¿no? Las calandrias y les cantan y eso, ¿no? Y Ciudad de México pudiese haber sido... Pudiera haber sido así, como Venecia. Qué bueno saberlo. México pudo haber sido como Venecia. Pudo haber sido lacustre, claro. De hecho, era lacustre. Y eso me imagino que hace muy difícil que se sostengan los edificios que son de tanta historia como los del centro histórico, ¿no? No, porque hay pilotaje. Hay sistemas de pilote que son amortiguadores hidráulicos de gran calado, de gran potencia. Y ya puede ser lacustre. De hecho, en Colombia hay pequeños poblados lacustres que viven sobre el... O en China, por ejemplo. Hay tanta población que la gente se ha metido al mar. Y hay verdaderas ciudades flotando. Qué maravilla. Pero entonces, México, así como le permitió estudiar, le ha permitido ejercer y crecer. Así es. ¿Tiene un edificio favorito? Sí, el Banorte. El Centro Financiero Banorte es de mis favoritos. ¿De los que usted hizo? De los que yo hice. Así es. O sea, si uno tiene sus obras consentidas. Sí, claro. Claro. ¿Y de los arquitectos con los que usted estudió, le queda algún favorito? Esa pregunta no es políticamente correcta, pero ¿túo algún favorito? ¿Cómo no? Luis Barragán. El mismo Ricardo Legorreta. Son tremendos. Son mi aportación. Son mi legado arquitectónico. O sea, una gran inspiración. Sí, de gran inspiración. De hecho, hay un edificio, creo que es un Liverpool ahí, es por el Polanco. Es un edificio naranja. Es una superposición de elementos geométricos y es un triángulo hermoso, con un cilindro y un triángulo. El Palacio de Hierro. El Palacio de Hierro. Logrado. Muy alto. Era de lo más alto, más que la latinoamericana. Y así. O casas, por ejemplo, de Luis Barragán, por ejemplo. Y la casa de Luis Barragán, que queda en el Pedregal. Son diferentes estilos, pero claro. Son muchos. Es que son épocas, son arquitectos, son estilos. Y todos son admirados. Todos son seguidos. Y que además su gusto debe ser muy amplio, como lo que está diciendo, ¿no? O sea, un edificio tan bonito como es la Torre Mayor, pero un centro comercial como lo es el Palacio de Hierro en Polanco. O una casa habitación. Como la es Luis Barragán. Es que son temas diferentes. Toda arquitectura, pero son temas diferentes. Y los parques aquí, ¿qué tal le parecen? Sí, claro. Sí, es tremendo. Es tremendo. El jefe de gobierno ha hecho mucho. Los ha restaurado bastante. La Hidwa Sheinbaum, claro, ha restaurado bastante. Pero le digo, aquí todo es macro. Ha hecho mucho y ve, y le falta un montón todavía. Pero bueno, ahí va. Está haciendo un gran papel y ahí va. Centro Nacional de las Ángeles. El CNA. Increíble. Es legado Ricardo Legorreta. La influencia de Ricardo Legorreta. Los colores. El naranja y el morado y eso. La iluminación indirecta. El factor sorpresa. En la Casa Azul. Esa es otra. Pues a casa es media cuadra. Pues sigue conservando su esencia. Su originalidad. Ahí entra el INA. El INA es muy celoso. No deja que le cambies. De hecho, el Centro Histórico, para cambiar una piedra, porque el encofrado ya, ya sé con la lluvia ácida y las heces de las palomas, no acaban con la piedra. Es pura cantera. Entonces, todos los dibujos, las tanias, todos de las canteras se van... Desgastando. Desgastando. Entonces, hacer esa pieza igual otra, hay que irse a los libros de historia, ver cómo estaba originalmente y buscar igual hasta el tipo, el color de la piedra y todo, para que no desentone mucho. Y eso es difícil. Eso es restauración. Entonces, hacer eso. Pero qué padre. Bueno, uno no lo sabe, pero qué padre. Qué engorroso para el que tiene que hacerlo, pero qué padre para el mexicano que pueda seguir como este legado. Sí es cantera, pero no el color. Sí es cantera, pero no el color. Entonces hay que buscarlo. Pero difiere mucho porque la cantera que está tiene 150 años. Ya le cayó lluvia y heces y de todo, pues ya. Y la nueva esta, pues sí es el mismo banco, pero la beta cambia poquito. Es tremendo, pero bueno, ese es el trabajo. Bueno, saliendo usted tan joven de Colombia, ¿cómo se presenta la música? La música siempre ha estado latente. Yo no sé, recuerda de los 7, 8 años. Tocaba, yo me acuerdo, tocaba primero con una peinilla. Tocaba una peinilla y le quitábamos el papelito brillante a los cigarros y con ese apetito probaba la peinilla. Fue lo primero, fue la primera incursión a la música. Luego salen las flautas, que son como las, ¿cómo le dicen? ¿Como silbatos? No, 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 las dulzainas, las armónicas. Las armónicas. Acá, eso fue el otro paso. Hasta que llegué a un acordeón. Yo nunca tuve acordeón porque mi madre no quería músicos. Mi madre me decía que el músico en Colombia era sinónimo de borracho, mujeriego, irresponsable, de todo, todo lo malo. Y bueno, nunca pude estudiar música. Yo quería, a ver, yo quería hacer una partitura y copiar y eso. Yo no. Ahora dependo de alguien que se la vaya tarareando y me va copiando, ¿no? Mis canciones. Pero entonces siempre estudié, siempre me dediqué. Me gustó siempre las artes. Todo lo que es pintura, escultura, música, arquitectura, literatura. Y trato de hacer un poquito de cada cosa. O sea, de estar en contacto de estas partes que le hacen feliz. Las bellas artes, así es. ¿Y en México cómo fue que empezó a tocar? Entonces, llego a Ciudad de México con el proyecto este que le digo, y para remodelar los restaurantes estos. Y empiezo a encontrarme con amigos. En ese tiempo, más de 15 años más o menos, ya tengo en Ciudad de México viviendo. Entonces, empiezo a encontrarme en los antros, en la montaña, el meneo, tal, con los Colé, con Freddy, con Halmar, con ellos, con Rafa, ¿vale? Con amigos que tocaban. Oye, qué bien, y tocan y tal, y son colombianos y tal. Entonces, me encuentro con ellos y me voy de parranda los fines de semana. Entonces, de lunes a viernes hago arquitectura. Y los sábados era mi espacio para irme con los amigos, con los paisanos a parrandear. Entonces, dicen, oye, tú, que vaya, no toco acordeón. El acordeón me toca a mí. Entonces, era una forma de integrarme con ellos, pero ellos tocaban salsa, merengue, ¿no? Y el acordeón, mi amigo Mario Molinares tenía un acordeón, entonces me lo prestaba, que era de su papá, y su papá era tremendo el acordeón. Y Mario tenía un acordeoncito y me lo prestaba, entonces tocábamos y nos íbamos a parrandear. Pero usted era más enfocado hacia el vallenato. No, sí, no, sí, claro, yo vallenato, cumbia, vallenato, yo salsa y merengue, nos digo, bueno, ¿y usted para qué usa? Pues, ¿a qué tocan eso? Esa es música de Dominicana y de Puerto Rico y de eso. Pero era lo que pegaba aquí en ese momento y ellos les iba muy bien y de hecho hicieron sus temporadas tremendo, con mucho éxito, muchos años. ¿Y qué decía la gente cuando lo escuchaba tocar vallenato? Los mexicanos. Bueno, los mexicanos no identifican mucho el vallenato como tal, hasta cuando aparece Carlos Vives, que viene y lo hace, lo internacionaliza. Antes de Carlos Vives hubo los corraleros del Mahagual, por ejemplo, o Alfredo Gutiérrez, o el mismo Lisandro Mesa, en México, ¿no? Pero el mexicano no identifica mucho el vallenato, hasta que aparecen los caminos de la vida. Ahí empieza el vallenato como que a diferenciar. El mexicano dice las cumbias colombianas. La cumbia es más de percusiones, de tambores. Usted sabe que la cumbia nace cuando la zona bananera, después de la faena de cargar el guineo que se iba a las europas y todo eso, los negros, los esclavos, se quedaban en la playa y hacían una fogata, ¿no? Y a la luz de la luna, con las velas, los mechones, ahí empieza la cumbia. Entonces son más tambores, tambores. Y las liras son gaitas, flautemillo, estas cosas, ¿no? El vallenato es para enamorar. Ah, y se toca la cumbia, eso. Flautemillo, gaita, maracones, tambora, llamador, alegre. Son los de la cumbia. Son con cuero de chiva. Tiene que ser la chiva hembra porque el sonido es diferente. Cuando el chivo es macho, el cuero es más grueso y la tonalidad varía mucho. Se apaga el sonido. Eso es cumbia. En cambio, el vallenato es diferente. Es más romántico, las letras son para enamorar, son más vicientes. Y los instrumentos son diferentes también. El vallenato es para dar serenata, para enamorar. De hecho, el agricultor le canta a la naturaleza, el enamorado le canta a la morena, le da serenata. Y los instrumentos son diferentes. Es el acordeón, la caja, que es el tambor, y la huacharaca, que es como la huira, las maracas. Y entonces, Huatapurí interpreta cumbia, vallenato. Y mapalé. Que son como los tres ritmos más representativos. Porque en Colombia, oye, el llano, oye, joropo, oye, fandango, oye tal. Pero como los tres de la costa, y estando de las dos costas, porque el mapalé es más pacífico también. El legado africano, la influencia negra que tenemos en Cartagena, Chambacú, Palenque, sobre todo, que son guetos. ¿Qué se siente poner a bailar al mexicano? No, imagínese, qué marco. Nada más oye la pollera colorada y se vuelven locos. ¿Se vuelven locos? Yo no sé qué pasa, pero salen a bailar, eso es así, un marco. Ahorita vamos a eso, ahorita vamos a ver. Se vuelven unos rockstars. Sí, así es. ¿Y cuánto tiempo lleva Huatapurí? Bueno, pues a darles un fuerte aplauso a Luis Eduardo Aponte y Huatapurí. Aquí están. Muchas gracias. Gracias. Arquitecto de profesión, viajadísimo, has vivido en muchos países y finalmente te enamoras de México. Es que como México no hay dos. Huatapurí lleva 15 años profesionalmente, así es. Pues quisieran muchos más. Muchas gracias. ¿Cuál es su mayor satisfacción en México? ¿Cuál ha sido su mayor alegría estando en México? ¡Guau! Esa es muy buena. Es que han sido varias, pero la mayor, la mayor. Poderme haber recibido, poderme haber graduado. Y pues muchas han sido tantas. Construir mi primer edificio, esa fue otra también importante, mi primera obra. ¿Y qué le decía a su familia de lejos con todos estos logros? ¿Qué reacciones había? Bueno, la música no tanto. Mi familia, la música no tanto. La música siempre fue así. No querían que fuera músico. Pero la arquitectura sí, felicitarme, ¿no? Y más bien ver cuándo voy a Colombia a hacer una obra. Eso quisiera, eso sería un gran logro. Ir a Colombia a hacer una obra. En mi tierra falta todo. Desde una central de autobuses, desde un buen aeropuerto, desde... no sé. Falta todo. La Guajira es muy olvidada. Tiene muchos recursos. Es muy rica en recursos naturales, pero es muy pobre. Por sus gobiernos. Son muy ladrones. Se roban dinero. Y la Guajira le falta todo, corazón. No es posible eso. No es posible. ¿Qué bueno sería podérselo regalar? Así es. Ir a hacer un proyecto y sí, donarlo. Pero que lo construyan, que la gente vea. Pero Rihuacha todavía se va el agua. No es posible que Rihuacha se vaya el agua. Donde está frente al mar Caribe, donde hay plantas desalinizadoras, que nada más es dinero. Nada más es comprar dos, tres plantas desalinizadoras. O sea, del agua de mar, así es Aruba, Curazao, Bonae. Son islas que no tienen agua dulce. Y el agua de Aruba es súper dulce, porque hay una planta desalinizadora que saca el agua del mar, se hace el trabajo y ya. Eso nada más es dinero. ¿Sabes cuántas regalías ha producido el Cerrejón, por ejemplo? Eso es la Guajira. Pero a Rihuacha nada más se lo pasan así. Y ya. Eso no es posible. Sí, siempre es muy triste ver... Claro. Los políticos, los políticos hacen de la suya. Estos lugares olvidados. Así es. Y con esa imagen clara, ¿usted siente que México ha tenido buenas posibilidades como país? ¿Usted cree que como mexicanos hemos tenido buenas posibilidades? Claro que sí. ¿Cómo no? Claro que sí. No tantas como mereciera. Pero uno viene acá también, huyendo de eso, de Colombia. Claro. Y que en este caso hay tantos colombianos porque definitivamente, pues en Colombia no encuentran la oportunidad. Claro. Que necesitan, que se merecen para poder vivir. Es lo mismo. Siendo profesionales, lo que sea, hay que emigrar porque no hay posibilidades en tu tierra. Entonces es muy triste dejar todo y venir acá, empezar de cero, hacer nueva vida, ¿no? Porque en tu país no hay eso. En esta oportunidad de recorrer tantas partes de la república, ¿tiene algún lugar favorito de la república mexicana? Yo digo que Ciudad de México. Sí, claro. Ciudad de México con todo y su... Lo que usted quiera y mande. Porque aquí es el núcleo. Aquí usted, Ciudad de México, puede traslarse donde sea, cualquier parte. Yo he vivido, no sé, en Guadalajara, Matamoros, Monterrey, Acapulco, Cancún, muchas partes y no hay como Ciudad de México. Aquí en Ciudad de México encuentra de todo. Hablando de restaurantes, música, escultura, lo que quiera hay en Ciudad de México. ¿Y la oferta cultural en México, qué le parece? Claro, muy amplia. Por eso hay museos, hay teatros. En otras partes, a lo mejor hay un teatro o dos. Pero aquí hay, la gama es amplísima. Usted puede usar a decir, bueno, no, esta no me gusta, esta sí, esta ya la vi, esta... Tiene diez posibilidades, llena de contrastes. Aquí encuentra todas las ciudades, todos los restaurantes de cualquier parte. Música de Tinguctú, aquí hay. Restaurante de Honolulu, aquí hay. Donde sea, lo que quiera. Artesanía, lo que quiera. Y con todo este caminar suyo y éxitos, ¿qué recomendación le daría a aquellos que no importa si están en México o están en Colombia o de cualquier lugar donde nos vean? ¿Qué es lo que siempre hay que tener? Claro. Trabajo, las ganas, dedicación, mucha insistencia, ser constante, porque el talento solo no... No es suficiente. Hay que estudiar, hay que estar latente, hay que estar vigente, siempre constante. Porque si lo deja y se acuesta en la hamaca a esperar que lo llame, eso nunca va a pasar. Hay que ir y generarlo. ¿Cómo fue para usted tener un hogar mexico-colombiano? Sí, también interesante porque son dos costumbres. Entonces las comidas ahí, no le eches tanto picante acá, o eso no sabe a nadie, échale un poquito más y así, ¿no? Es interesante porque aprende. ¿Y le gusta el nacionalismo del México, no? No, cómo no, cómo no. Son muy arraigados. El mexicano es muy regionalista. Y es increíble porque ama mucho su patria. El mexicano ama mucho su México. Entonces eso como que nos da ejemplo también de que, oye, así se debe amar a la tierra. Es muy, muy, muy importante. ¿Y qué le agradece a México? Ay, corazón, todo. Imagínese mi cultura, mi formación académica, mis amigos, mi hijo. Tengo un hijo, dos hijos mexicanos, hija e hijo. Mi hija es arquitecta. Flor estudió arquitectura. Mi hijo se dedica a la cinematografía. Es actor, dramaturgo. Entonces ahí van por el arte también. Mis hijos son mexicanos. Entonces imagínese, le agradezco todo. Mis grandes amigos son mexicanos. Porque ya mis amigos que dejé en Colombia, pues cuando tenía 20 años ya unos se murieron, otros, no sé. Ya no tengo, con pocos amigos de esos de mi infancia mantengo el contacto. Ahora con los Facebook y los WhatsApp es muy fácil mantener la conexión. Y he hecho otros amigos. Hizo una nueva red. Así es. Una pregunta extra. Se dice que el que se va y eso le pasa a muchos extranjeros, pero vamos a hablar de los colombianos. Terminan siendo ni de aquí ni de allá. Así es. Entonces, ¿el colombiano en México sí es una nueva especie? O sea, ¿el colombiano sí es una nueva especie? Sí, claro. ¿No termina siendo una fusión? Sí, claro, porque no eres ni de aquí ni de allá. De hecho, cuando hablas, enseguida. Pero yo llego a los tacos. Deme los tacos, pero con una tortilla, sin cebolla y cilantro, sin salsa. Y mi hija me dice, usted no es de aquí, ¿verdad? Enseguida. Entonces, no llegas a ser mexicano nunca, aunque tengas la nacionalidad, aunque ya te sepas todos los recovecos, pero nunca llegas a ser mexicano. Totalmente. Y de hecho, tengo una canción que se llama Homenaje a México. Para eso, para ejercer un poquito lo mucho que nos da esta tierra. México es un gran festión, ya le dije al inicio. Sí. Y siempre nos recibe con los brazos abiertos. Qué bonito, qué bonito. Porque uno, bueno, no es nadie. Muchas gracias por ese homenaje musical. Gracias por su legado en obra, en obra, en todos esos lugares que en este momento no sabemos, pero estoy seguro que saldrán más a la luz que usted nos ha regalado a través del diseño y de la arquitectura. Gracias. Y que actualmente es el mantenimiento del centro histórico. Claro. Pues usted está al frente. Así es. Y que hoy, si lo vemos bien, muchas gracias por aportar a México. Gracias. Por este tiempo. Gracias. No, pues gracias a México por darme la oportunidad de compartir, compartir los conocimientos que aquí adquirimos. Y bueno, para los mexicanos. Con mucho orgullo, con mucho honor, con mucho gusto. Gracias. Gracias, Mariana, por invitarme. Yo quiero un abrazo grande para mi hermano, un gran amigo, para Fiverr Tinoco. Tenemos un video pendiente, lo vamos a grabar. Ya sé que le gusta. Ella es una canción que yo hice. Él la quiere ver. Fiverr, cuando quieras la hacemos, hermano. Gracias, Mariana, por este espacio. Gracias. Gracias a usted. Gracias a usted por su tiempo, por permitirnos conocer un poco más de usted y de su legado. Muchas gracias. Listo. ¡Guau! ¡Chao, muchachos! Gracias. 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 México, desde Colombia vengo a cantarte un paseo México, y agradecerte por tan grandioso recuerdo Eres tú, la plataforma de todos los extranjeros Que hoy en la casa te escuchaba, soñando que algún día cantara Una canción aquí en tu suelo Por eso México yo quiero, ser mexicano y no extranjero Que me cobijes en tu seno ¡Vamos!